Hojas secas caen en mi alma, lentas, impulsadas por la gravedad. Eso es lo que dejaste en mi cama, recuerdos que no se pueden olvidar. Y cada noche acuden como fantasmas que se sumergen en mi almohada con facilidad. La poca felicidad que me quedaba se fue contigo, me dejó antes del alba, y por eso las noches son largas y frías. Y tus besos cual salvajes jaurías arrancan la poca humanidad que me quedaba. Si tan solo pudieras sacar de mi pecho eso que late, que se resiste a dejarte, podría huir como ladrón y alejarte, arrojarte a lo más profundo del leteo. Porque amargas noches son las cenizas de tu amor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!